Bienvenidos nuevamente a El Show de Comandiu. Ya he llegado. Buenas, bienvenidos a la octava edición de El Show de Comandiu, su fuente de memes minecraftianos de confianza, el día de hoy, como todas las semanas, les traemos los mejores memes de minecraft con mi respectiva reacción, ahora empecemos. Oh, casi lo olvido, he querido probar un nuevo comando que he desarrollado recientemente, pero ya que no puedo hacer pruebas con el público al estar en televisión nacional, lo probaré conmigo, ahora empecemos. Es un comando bastante largo, así que solo lo copiaré y pegaré. Ahí está, ahora vamos allá. ¿Qué es esto? ¿Ahora soy humano? Nooooooo. Si algún día te sientes inútil, piensa en la asada de diamante de minecraft. Yo, saltando para pegar un crítico. La oveja inocente que estaba de paso. Cuando tu amigo tiene aldeanos de todos los idiomas, les presento a... El coleccionista. Conseguir esmeraldas tradeando con aldeanos. Robarte esmeraldas en los cofres. Ir a minar y conseguir esmeraldas. Matar a Pillagers en una raid para conseguir esmeraldas. Una manzana de Notch. Yo con nueve corazones de vida. Niño cualquiera al que no le gustan las verduras. Come una hoja de lechuga. También el niño. ¿Ves eso? ¿Qué se siente? ¿Ese eres tú? Sí, pero es una foto vieja. Los cuatro jinetes de la decepción. No, no puedes celebrar el cumpleaños de un juego tan malo. Deberías probar otros y dejar de perder tanto tiempo jugando a los cubitos. Feliz cumpleaños minecraft. Voy a celebrarlo con mis panas en nuestro mundito. ¿Cuánto tiempo llevas jugando minecraft? Como nueve años. Entonces debe ser muy bueno construyendo. Cuando veo a dos esqueletos peleando a muerte entre ellos. Cuando miras un tutorial de Redstone en Youtube y no funciona. Cuando matas al Wither, al Ender Dragon y terminas Minecraft sin trampas. Ya me darán mi premio. Cuando mueres en modo hardcore en Minecraft. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Una partida hardcore con cinco años de duración. Bebe zombie. Chicas, solo tuve seis horas para dormir, estoy tan cansada. Chicos. Yo buscando mi casa, ¿por qué me perdí? Un objeto random en mi inventario. El objeto volviendo a mi inventario. Yo en 2011 buscando vídeos de apariciones de Herobrine. Cuando te caías de Lend. Estoy sorprendido. Pero tenías una perla de Ender. Por el poder que tengo ahora. Mi hermano pequeño cuando le digo que ese ruido lo provoco Herobrine. Ya es suficiente. No soporto más esto. Dejamos el show de Command U por aquí. ¿Cómo? ¿Que debo seguir con el show? ¿Está en mi contrato? Maldición, voy a conseguirme otro representante. Hablar inglés fluido. Hablar ruso fluido. Hablar el idioma de la mesa de encantamientos. Si el cambio climático no existe, expliquen esto. 2014. 2019. When buscas un tutorial locuendo para invocar a Herobrine pero terminas borrando System 32. Esos bastardos me mintieron. Cuando una araña del juego te ataca, pero no te conviertes en Spider-Man. Cuando sales de la computadora después de jugar Minecraft por 16 horas. Cuando se te muere el aldeano. Templo del desierto. Yo. TNT. Cuando haces trato con un aldeano, pero las zanahorias que le diste eran de su granja. Cuando eras noobie picabas siempre para abajo. Moyan. Ignorando la queifu date que todos pedimos. Nether update. Gobierno. Nuestros barrios son seguros. Están libres de delincuentes. Los barrios. Cuando tu amigo Full Diamond muere y ve sus cosas tiradas. Y con esto damos por finalizada esta edición del show de Commanding. Me iré a experimentar con comandos. A ver si puedo volver a mi forma normal para el siguiente episodio. Se me cuidan y recuerden que Commanding los ama.